El próximo domingo se correrá la Recreativa de Ciclismo en Beneficio del Hogar Betania, un gran esfuerzo que se está realizando para tener todo listo para un evento que llama la atención de todos los fiebres de las bicicletas. Vieras que es un evento bonito donde tenemos muchas expectativas, pero no le niego, lleva su tiempo, hay que unir esfuerzos, hay que tratar de involucrar gente externa también a lo que es la institución, porque nosotros por el tipo de funciones que se tienen acá, tal vez no disponemos de todo el tiempo que necesitaríamos para una cosa de esas, pero uniendo esfuerzos se logra y creo que va por buen camino, ahora solo esperar que las personas nos apoyen y ese día nos visiten y participen en lo que es la Recreativa de Ciclismo. El fin de esta competencia es recaudar fondos para realizar trabajos importantes dentro de este hogar, nuevos calentadores para el uso de los adultos mayores es el fin que buscan los organizadores. Vea, cuando hablamos de Hogar Betania y este tipo de instituciones, la mayoría de veces, yo siempre le pido a las personas recordar algo, son causas muy nobles y tienen la mayoría de ocasiones un fin específico. En el caso nuestro, el Hogar Betania tiene tres módulos de pacientes, dos de varones y uno de mujeres. Esos módulos actualmente funcionan con duchas, las duchas están diseñadas, por así decirlo, para un uso de casa, donde usted se bañó 10 minutos, 5 minutos, lo que quiso, allá en la tarde fue otra persona y en fin, es un uso más casero. Nosotros tenemos pacientes muy enfermos, nuestras rutinas de baño inician a las 4 de la mañana y van finalizando 6 y media, 7 de la mañana y ocupamos urgentemente instalar los dos módulos que nos faltan con calentadores de agua. Lo que se logra recaudar en la actividad del domingo es exclusivamente a ver si podemos instalar en este módulo, que ustedes ven a mi lado izquierdo, un calentador de agua con una capacidad aproximada de 20 galones. Es un proyecto que ya ha terminado por el tipo de llaves que tiene que instalarse, el tanque, las tuberías, ronda los 800 mil colones. Desde temprano, este domingo hay actividades en el hogar. La competencia está pactada para que arranque a las 8 y 30 de la mañana. La actividad está para salir de acá a las 8 y media de la mañana, entonces yo invito a todas las personas que quieran participar, que quieran venir a inscribirse, que quieran venir a traer a sus hijos, porque también tenemos una actividad mucho más corta para niños, que lleguen desde antes de esa hora, ojalá tipo 7, 7 y media de la mañana, a ver si a las 8 y media en punto podemos dar salida a lo que es la actividad meramente de ciclismo. Ya lo sabe, todos a correr y a colaborar con el hogar Betania este domingo a las 8 y 30 de la mañana, con ruta larga, ruta corta y ruta para niños.